Una mujer de 28 años denunció que fue violada el domingo por un grupo de hombres vestidos como hinchas de la Universidad de Chile, justamente después del partido que el equipo de fútbol jugó contra la Universidad de Concepción. La víctima se encuentra ingresada en estado de shock en una clínica de la zona oriente de Santiago y se desconoce la identidad de los abusadores, aunque la policía está estudiando grabaciones que registraron la agresión. La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Pla, condenó los hechos. Haremos todas las acciones necesarias para que todas las mujeres se sientan protegidas, dijo la secretaria de Estado. Harold Bohnester, el médico que en 2015 aseguró que ha escrito que si Donald Trump llegaba a la Casa Blanca sería el presidente más sano jamás elegido, dada su experiencia en salud, ha reconocido ahora que escribió esas palabras al dictado del hoy máximo líder de Estados Unidos. Él me dictó la carta, yo no la escribí, ha asegurado a la cadena de televisión CNN. Y no solo eso, en otra cadena ha revelado que su consulta fue saqueada el año pasado por personas próximas al presidente para incautarse de informes médicos del magnate, algo que la Casa Blanca describió como un procedimiento estándar. La violencia de grupos de encapuchados se empañó este martes la primera jornada del primero de mayo de la presidenta en Emmanuel Macron. Las escenas de cristales rotos y enfrentamientos con la policía en París deslucieron una manifestación en la que se evidenció la división de los sindicatos y sus dificultades para lograr la llamada convergencia de las luchas. La unión de los ferroviarios, funcionarios, estudiantes, jubilados y otros descontentos contra las reformas del presidente. Las múltiples protestas y huelgas en marcha desde hace semanas corren el riesgo de diluirse.